Bueno, buenas tardes ya. Quiero aclarar que yo soy abogado, pero de los buenos, no de los malos. Agradezco a la organización la invitación, sobre todo a Paola Santibáñez, sé lo importante, lo que ha trabajado en este seminario. Asimismo, bueno, me siento honrado de participar en este panel de personalidades y figuras tan destacadas y que María Soledad Cisterna esté, digamos, presenciando también esta participación mía, puesto que yo sé que ella es especialista en el tema justamente que yo voy a hablar. Y también agradecer a las organizaciones de personas de y para, personas con discapacidad, por su presencia. Mi exposición la he ordenado en tres aspectos, puntos fundamentales. Voy a tratar de ser conciso, hablar dentro de los 15 minutos que se me han asignado. En primer lugar, ¿cuál es la normativa que nos obliga? ¿Por qué estamos obligados a establecer las condiciones para que las personas con discapacidad accedan a la justicia? ¿Cuál es el diagnóstico que existe en Chile en este momento? ¿Y qué es lo que se está haciendo? En primer lugar, bueno, el derecho de acceso a la justicia constituye una parte integrante del catálogo de derechos fundamentales. Los Estados se encuentran en la obligación de poner a disposición de sus ciudadanos mecanismos de tutela efectiva de recursos judiciales para que estrios puedan acceder a la justicia, de todos sus ciudadanos en general. Si bien nuestros ordenamientos jurídicos contemplan mecanismos para que las personas puedan exigir estos derechos, en lo que dice relación sobre todas las personas con discapacidad, se han vuelto absolutamente insuficientes. No pudiendo hablarse de plena realización, acceso a la justicia si se carece de esto. Como dijo Rosa recién que era esencial asegurar el derecho a la educación para poder ejercer otros derechos como un derecho llave, pienso que el derecho a la justicia es lo mismo, se debe garantizar la existencia de este derecho para que las personas puedan exigir sus, digamos, exigir sus otros derechos que se han visto vulnerados ante los tribunales. ¿Qué normativa nos obliga? Bueno, nuestra constitución ya establece un sustento esencial, general, que garantiza, que consagra el derecho al acceso a la justicia. El mismo artículo primero, nuestra constitución establece las personas en hacer libres, iguales, en dignidad y derecho. El 19, la constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley en su artículo segundo. El tercero, numerando tercero, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica, etcétera, etcétera, si nos ponemos a analizarla. Esta interpretación armónica de todas sus normas nos entrega un marco conceptual para decir exacto, existe una igualdad formal. Todas las personas tienen un derecho consagrado en la constitución. Sin embargo, esta normativa de carácter formal se ha visto insuficiente para que las personas o grupos vulnerables puedan acceder a ella. Por lo tanto, es obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto crear los procedimientos, crear la normativa con el objeto de entregarle las herramientas suficientes para alcanzar un plano de igualdad material. En este sentido, un esfuerzo fue la creación de las 100 reglas de Brasilia en la decimocuarta cumbre judicial iberoamericana del año 2008, en la cual se establecen líneas de acción, procedimientos, en ellas se ponen de acuerdo los poderes judiciales de los países iberoamericanos, establecen la necesidad de establecer reglas fundamentales, procedimientos específicos para que los grupos vulnerables puedan acceder a la justicia. La regla número octavo dispone o trata respecto de las personas con discapacidad, diciendo que se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema judicial, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comprensión, privacidad y comunicación. En este mismo sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el año 2006, como ya lo sabemos, como lo dijo María Soledad Sisterna, produce un cambio de paradigma esencial, pasando de un sistema asistencialista o biomédico a un sistema social o de derechos, de derechos humanos. La sociedad se encuentra en la obligación de remover dichas barreras y dentro de esta remoción de barreras se encuentra el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Chile la ratifica en el año 2008 y se encuentra en la obligación de cumplir con su contenido. El preámbulo ya establece, ya nos da alguna luz lo que dice relación al acceso a la justicia, estableciendo que existe una necesidad de garantizar que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos y sin discriminación. Sin perjuicio de lo anterior es el artículo 13, que establece fundamentalmente esta obligación para los estados, regulando expresamente las obligaciones asumidas por ellos, diciendo que en lo que respecta al acceso a la justicia, los estados deberán asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a ella, en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento. Eso es muy importante, conformidad a lo que ya habló María Soledad Cisterna, no sé si tendré tiempo de hablar un poco de los ajustes razonables, y dice adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales con inclusión en la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Por otro lado, dispone, si mismo, promoverá la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Posterior a ello, se promulga en el año 2010 nuestra ley, la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. En ella se aborda la temática de acceso a la justicia de manera general, en distintos pasajes. Así podemos decir que en lo que dice relación a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social de las personas con discapacidad, tiene un alto contenido de acceso a la justicia en las normas de accesibilidad y fundamentalmente su artículo 57 que establece una acción especial para las personas con discapacidad que se hayan visto vulneradas en sus derechos por una acción o emisión arbitraria o ilegal para presentar una acción ante los juzgados de policía local. Esta misma ley crea el Servicio Nacional de la Discapacidad y dentro de ella establece la obligación hacia nosotros, a nuestro organismo, de resguardar los derechos de las personas con discapacidad y velar por la promoción y difusión de estos. Para ello, se deben realizar estrategias activas con el objeto de dar a conocer qué es lo que consiste, qué son los derechos de las personas con discapacidad, no sólo para este mismo grupo, sino que para toda la sociedad en general, con el objeto de que se produzca un profundo cambio cultural comprensivo con respecto a la diversidad y fundamentalmente a los derechos humanos. Una vez dicho lo anterior, analizado las normas generales que nos obligan de manera muy general en honor al tiempo, ¿cuál es el diagnóstico de la implementación del acceso a la justicia? Esto todo a raíz del trabajo práctico que se desarrolla en Cenadis en el área de derecho de discapacidad. Podemos decir que, si bien en el derecho comparado existen diversas realidades, hay países en que están más avanzados que otros, en todos los países existen graves vacíos o déficits. Esto es así en Chile, con mayor razón en nuestro país, que se encuentra un país subdesarrollado, o en vías de desarrollo se encuentran o se presentan grandes déficits también. Lo que hemos podido detectar, ya sea de las propias denuncias de las personas con discapacidad o del diagnóstico realizado por los mismos actores de justicia, a modo sin ser taxativo podemos encontrar la falta de accesibilidad a los tribunales de justicia, falta de accesibilidad y de desplazamiento dentro de ellos, falta de adaptación de sus edificios. Existen procedimientos judiciales que no están adaptados a las distintas características de las personas con discapacidad, entre ellos, como lo mencionaba en el video anterior, Natalie, falta de traductores, es un caso muy, muy, muy importante. Falta de textos en escritura braille, por ejemplo. La falta de capacitación de los recursos humanos. Existen muy pocos tribunales u oficinas que atiendan público en materia de justicia que exista algún tipo de capacitación de sus recursos humanos en relación a la forma como deben atender a las personas con discapacidad. La mayoría de las sentencias aún se encuentran basadas en criterios asistencialistas, lo que revela también una falta de capacitación de los jueces y falta de conocimiento del nuevo enfoque. El mantenimiento de leyes y disposiciones normativas absolutamente obsoletas y superadas desde ya hace mucho tiempo el envío actual incluso al Parlamento de proyectos de ley que también con variante obsoleta o que no incluye la variante inclusión en sus aspectos, siendo que deberían hacerlo. La poca autonomía e independencia de los abogados y actores de la justicia tanto en el acceso a los tribunales, a los edificios, como en los procedimientos mismos que no se han adaptado hacia ellos. Como bien lo mencioné, la falta de modificación de los procedimientos en lo que dice relación a efectuar notificaciones a las personas con discapacidad en consideración a la discapacidad y al grado de discapacidad que ellas presenten. La participación de testigos de estos procedimientos, la forma como se efectúa la comparecencia. Existen muchísimas, muchísimas otras cosas. Podría estar toda la mañana quizás comentándolo, por ejemplo, la falta de protocolos específicos que incorporen la variante de discapacidad en otros sectores de la justicia como carabineros, policía, investigaciones, gendarmería, etc. La falta de dictación de fallos por parte de los jueces en lo que se llama lenguaje fácil dirigido a las personas con discapacidad mental. La falta de información jurídica es sumamente importante, la falta de texto, legislación, doctrina, jurisprudencia que vaya dirigido a las personas con discapacidad. Estos son, podríamos decir, los diagnósticos generales de la situación actual que se encuentran en nuestro país. Existen graves déficits, esto es conocido por los actores que participan en la acción judicial, es conocido por Senadi, estamos realizando los mayores esfuerzos para poder trabajar en pro de superar estas graves limitaciones. En ese entendido me gustaría dar cuenta acerca de algunas acciones positivas que se han desarrollado no solo por Senadi, sino por diversos actores. Entre ellos se destaca la 17ª Cumbre Medioamericana de Justicia que se realizó entre el 2 y 4 de abril aquí en Santiago, en que participaron 23 países. Fue una gran oportunidad, actores, jueces que venían de todas partes del mundo en el cual se interactuó, se conoció acerca de las limitaciones que existían en estos países de la misma manera en cuanto al acceso a la justicia a las personas con discapacidad. En esta misma Cumbre Medioamericana se agradecen los esfuerzos desarrollados por María Soledad Cisterna, que organizó un seminario sobre acceso a la justicia, en el cual participaron también jueces provenientes de diversas partes del mundo, que dieron a conocer la temática en sus países, la realidad, y a través de casos específicos intentaron entregar un diagnóstico acerca de la situación que existía en estos países. Por otra parte, la Corte Suprema y en este mismo marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana creó lo que se denominó el Tribunal Modelo. Es un tribunal, un marco acerca de cómo debería ser un tribunal a futuro, incorporando criterios de accesibilidad universal, incorporando tecnologías para el acceso a las personas con discapacidad y, bueno, Senadis participó activamente en el asesoramiento, cooperó en el desarrollo de la metodología con el objeto de incluir la variante inclusión para las personas con discapacidad en este tribunal modelo, que fue un tribunal repartido a todos los poderes judiciales que participaron, que fue muy bien recibido y se felicitó en una iniciativa muy interesante la que se llevó a cabo. Por otro lado, Senadis trabaja, tiene convenios, o lo que se puede llamar como la Defensoría de Derechos, ¿cierto? Se está trabajando en esto, son convenios fundamentalmente que se han celebrado con las corporaciones de asistencia judicial a lo largo del país, con las cuatro corporaciones de asistencia judicial en donde existen abogados especializados en materia de derechos humanos y se han ido especializando un derecho a las personas con discapacidad, en donde existe una atención preferencial y gratuita a las personas con discapacidad que hayan sido vulneradas a sus derechos en razón de esta discapacidad. El gran desafío para, bueno, en esta Defensoría de Derecho, el gran desafío es institucionalizarla, que se crie un programa, eso es lo que se está trabajando para este año. Podemos dar cuenta de que no solamente existe la Corporación de Asistencia Judicial, que son nuestros principales aliados, socio estratégicos, acá se encuentra Iván, que es el abogado estrella de Valparaíso de este convenio, y también se han incorporado a las clínicas jurídicas de algunas universidades, la Fundación Pro Bono, la unidad de justicia vecinal, con el objeto de resolver, en los casos, resolver los conflictos jurídicos en base a la posibilidad de mediación, cuando no se necesita una judicialización de ellos. y también un gran desafío para este año es incorporar a las municipalidades, muchas de las cuales tienen oficinas antidiscriminación o de derechos de las personas con discapacidad. Esto con el objeto de acercar la justicia al área local, de acercar la justicia a las personas con discapacidad, que ya no se deban desplazar a los tribunales con el objeto de resolver los conflictos que se susciten entre vecinos, por ejemplo. Otro de, bueno, solo para dar alguna estadística, el año pasado, según información aportada por nuestras propias corporaciones de asistencia judicial, existieron 14.000 casos o atenciones de personas con discapacidad que se acercaron, ¿cierto?, a pedir asesoría en materia jurídica, de los cuales 180 fueron casos de vulneración de derechos de las personas con discapacidad, y se enmarcaron dentro de este Defensoría de Derechos. Una cifra bastante alta, por decirlo de alguna manera, pero teniendo en consideración que las personas con discapacidad quizás es el grupo más vulnerable de la población y el más invisibilizado, la cantidad de personas de conflictos jurídicos sin resolver debe ser mucho mayor. Ahora bien, ¿cómo se está trabajando con el objeto de poder resolver todos estos problemas, los mismos problemas que hablaba Nathalie, de la inexistencia de personas con falta de traductor, por ejemplo, en los servicios públicos, en los tribunales, la falta de, en el fondo, de aplicar criterios propiamente tal que quizás se podrían resolver fácilmente con la realización de algún ajuste razonable? Nathalie está trabajando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es el interrector de todos los tribunales de justicia del país. Ellos tienen en consideración todas estas falencias. Se está realizando un trabajo conjunto con las diversas áreas de Nathalie, con sus áreas homólogas de la Corporación Administrativa. ¿En qué temas? En temas de accesibilidad. Con el objeto de mejorar el acceso a los tribunales de justicia, que es esencial. Normalmente los tribunales se encuentran enmarcados en edificios históricos, públicos, antiguos, en donde la intervención es muy difícil. Se está trabajando con nuestro Departamento de Accesibilidad con el objeto de mejorar la señalética de los tribunales de justicia. Se está trabajando con la creación de un manual de atención que incorpore la variante inclusión en la atención al público, a los usuarios. Se está realizando un catastro por la Corporación Administrativa, ayudado por Senadi, de cuál es el número de funcionarios que son funcionarios del Poder Judicial con discapacidad. Se está trabajando también en la incorporación de tecnologías que faciliten el acceso a las personas con discapacidad a la justicia. Entre otras de las cosas que se está trabajando, que tiene muy presente, esencialmente es la incorporación de traductores de lengua en sus procedimientos judiciales, cada vez que se lo requiera. Y otra de las cosas que se está trabajando con ellos muy intensamente y que lo tienen como uno de los emprendimientos prioritarios para este año es la contratación de recepcionistas en cada tribunal. La idea es a largo plazo contratar recepcionistas en cada uno de los tribunales que sean propias personas con discapacidad, que puedan atender a los usuarios que ingresen con alguna consulta jurídica y que en el fondo les puedan guiar en sus trámites, en sus procedimientos. Bueno, otra vez para finalizar, solamente decir que también se está trabajando puesto que para que todo esto suceda, se materialice, es lógico que se necesita un cambio cultural, un cambio social. Para ello, todo el mundo, toda la sociedad debe participar en remover las barreras, conocer qué son los derechos de las personas con discapacidad y se está trabajando en la realización de variados seminarios con universidades, centros de estudios y entre ellos con la Corporación Administrativa, perdón, con la Corporación de Ciencias Judicial, diversas corporaciones de Ciencias Judicial y fundamentalmente con la de Valparaíso y extiendo la invitación al seminario que se realizará el día 29 aquí mismo en Valparaíso y que trata de esto mismo, trata en el fondo de los derechos de las personas con discapacidad. Así que, bueno, agradezco mucho haberme escuchado y quedo a su disposición para cualquier consulta.